¡Gloria! ...de la cofradía del vino de Rioja, leerá el acta de nombramiento del centro riojano como nuevo cofrade de honor. ¿Prometes respetar el vino de Rioja, beberlo con asiduad, ya sea en copa, vaso, taza o bota, defendiendo sus muchas virtudes y su largo renombre? ¡Sí, prometo! Bien, lo recoge en nombre del centro riojano, por los poderes que me han sido otorgados, te nombro cofrade de honor de la cofradía del vino de Rioja. ¡Muy bien, Felipe! Del centro riojano de Madrid, el más prestigioso galardón que la cofradía del vino de Rioja otorga. En nombre del centro riojano, de sus socios, de la junta de gobierno y en el mío propio, quiero dar las gracias por esta prestigiosa distinción, recibido por parte de una de las cofradías del vino más importantes de este país, que promulga la cultura del vino, que lleva como sella de identidad el vino de Rioja, reconocido a nivel global. Y que, como podemos ver, todos los que seguimos muy de cerca su trayectoria, lleva a cabo y despliega una gran actividad mensual de promoción. Desde el centro riojano de Madrid, llevamos 118 años dedicando nuestros esfuerzos a trabajar por y para la Rioja, a dar visibilidad a nuestra querida tierra desde el mismísimo corazón de Madrid. Entre nuestras funciones está la de la difusión de los valores riojanos, que con mucha honra, mucho tesón y con más o menos acierto nos dedicamos a promover. Hoy es un día singular, hoy es un día único, es un día particular, hoy es un día feliz. Uno de esos días en los que uno se detiene a hacer balance, realizando una mirada retrospectiva al pasado, nuestra entidad, desde tiempos memorables, llevamos realizando difusión de la cultura del vino de Rioja a través de distintas catas organizadas siempre con bodegas inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Además, como entidad cultural que somos, no han faltado las conferencias dedicadas a hablar de vino, de sus procesos de elaboración y de las peculiaridades que entraña esta milenaria bebida. Con todo ello, en el año 2016 llegaron las catas internacionales. Recuerdo con un gran sentimiento esa primera conversación que mantuve a finales del 2015 con la señora embajadora de Hungría, la embajadora Doña Liko Giori, que fue el germen de estos encuentros, organizados junto a distintas embajadas y en los que presentamos los vinos de Rioja junto a los de otros países, difundiendo así la cultura del vino de Rioja a nivel internacional y contando con la presencia en los mismos del embajador o embajadora acreditado de ese país. Porque desde el centro riojano de Madrid hemos acercado fronteras y tratamos de abrir distintos canales para que la cultura de nuestro vino llegue a todos los rincones del planeta. Es así que hemos organizado hasta la fecha siete catas internacionales con diferentes países como es Hungría, Serbia, Chipre, Eslovaquia, Azerbaiyán, Georgia y Moldavia, proyectando la silueta del Rioja en un plano mundial desde nuestra ubicación, aquí en Serrano 25. Siguiendo esta línea, creamos un evento diferente, una cata peculiar, nuestra cata más ilustre, la cata de los embajadores. Este acto ha visto la luz en dos ocasiones diferentes y en ellas, a través de los vinos de una bodega de la Rioja, hemos difundido las características de los vinos de nuestra región, de nuestra viticultura, de nuestros orígenes, y todo ello ante el mayor número de embajadores y representantes diplomáticos a nivel global. Así, en cada una de estas catas estuvieron presentes en torno a 14 embajadores más consejeros de otros países. Las anécdotas de todas ellas son diversas, como son también las costumbres que atesoran cada país, quedando todas ellas para la posterioridad. Así, recordamos muchas veces con gracia, cuando al día siguiente de la primera cata de embajadores, me dijo Charo, José Antonio, la que liamos ayer, contestándole, ¿por? Porque estaba toda la calle Serrano y toda la calle Hermosilla llena de coches diplomáticos del cuerpo diplomático. Y es que los riojanos podemos sacar pecho tranquilamente por la calidad de nuestros vinos, por la excelencia de nuestras bodegas, amparados, todos ellos, bajo la denominación de origen más antigua de España, datando la misma del 6 de junio de 1925, y siendo una de las dos únicas que existen en nuestro país con la designación decalificada. El día de hoy, además de ser un día de dicha y plenitud, es un día para el recuerdo. Este galardón de socio de honor de la cofradía del vino de Rioja lo quiero dedicar a una persona que he tenido un gran afecto y que todos los que le conocimos se lo teníamos y que tristemente nos dejó hace un tiempo. Quiero dedicar esta condecoración a que fuera vicepresidente del centro riojano, don Eduardo Paternida Gozalo, que realizó un gran labor por el día. Realizó una gran labor por la entidad durante muchos años, que fue mi predecesor en la gestión de las tareas vinícolas y con el que mantuve muchas y largas conversaciones sobre vino y cultura, y al que debo hoy mi presencia aquí en la casa. Va por ti, Eduardo. Por último, quiero comentarles que la labor en la difusión de la cultura del vino por parte del centro riojano de Madrid también se traslada a otras provincias. Y de esta forma somos colaboradores oficiales de Tain Wine Street, como lo es también la cofradía del vino de Rioja, siendo el evento vinícola al aire libre más importante que se lleva a cabo en la Costa del Sol y que se celebra en la ciudad managueña de Estepona y que desde el año 2017 llega a aglutinar en cada mes de julio a un gran número de amantes del vino procedentes, todos ellos de diferentes nacionalidades. Y en la concepción de este proyecto residió el concepto de las catas internacionales del centro riojano de Madrid. Y surgió de esta forma. Aprovecho a la vez para saludar a Anselmo Fernández Vizcaíno, que está hoy con nosotros y es el director de Tain One Street. Con todo ello, quiero de nuevo agradecer este galardón a la cofradía del vino de Rioja, que desde el centro riojano de Madrid seguiremos trabajando por la difusión de la cultura del vino mediante conferencias, catas y otras actividades diversas, y honrando al vino de Rioja diariamente. Porque, como bien saben ustedes, no hay acto que se lleve a cabo en nuestra entidad sin que al finalizar se alce una copa de vino llenando de gozo nuestros espíritus y nuestras almas. Al grito de lo que Bernardo Piuma pronunció en su día. Al que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Salud y muchas gracias. A veces la vida te obliga a tomar decisiones, pero la más valiosa es saber quién eres. Y cuando ya lo sepas, celébralo pidiendo un Rioja. Y alza la copa por los que eligen ser fieles a sí mismos. Así que bendemos por ello todos juntos. Riojanos de aquí y de allí. Riojanos del centro riojano de Madrid y de la cofradía del vino de Rioja. Felicidades a todos. Muchas gracias. Pero sí se puede comprar una botella de vino de Rioja y compartirla. Al final, eso es felicidad. Así que salud para todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video